rambiutita os señora es estamos con striker que el tipo no se llama striker se llama colton grenfiel estamos con colton grenfiel porque si lo encontré ahí creo que no lo usé nunca este personaje que nos cae bien nos cae bien parece un autómata pero no lo es pero vamos con unos tips que no sé por qué nadie dice para el modo zombies infinito lo primero el armamento que tenemos la torreta de esta porque tenemos un evento diario lo cambiamos por el cable de trampa eléctrico y nos sometemos al modo infinito let's go ahi esta rambiutti ensarzado en el modo infinito la primera vez la primera vez No te preocupes, no te preocupes. No entiendo por qué nadie en algún video, en Youtube, menciona la Bison como buena arma. Yo creo que es la mejor arma. Como lo era en Aserio de los Muertos. Vale. Pero es mi creencia. Vale, vamos a quedarnos acá, dice. Pero yo voy a bajar. Yo voy a abrir la puerta. Me suda toda la cara. Entonces, el primer tip sería agarrar la Bison. Vale. Tranqui. Aquí. Chile. Quedan siete zombies. Bueno, que lo maten los compas. Nosotros vamos a agarrar... Tuerca de ascensor. Tuerca de ascensor. La vemos. Agarrarla. Acá están las otras. El elevador está romper. El elevador está romper. Pero no importa. Están funcionando en principios básicos. Tienes algunos componentes y podemos restaurarlas fácilmente. Y no hace falta. No hace falta porque con dos es suficiente. Pero lo tengo. Bueno, la Bison, directamente sin cargar, saca ciento y pico de puntos. Te da. ¿Vale? Creo que es el arma que más daño hace a los zombies. O más puntos de daño. Estos chavales están abriendo todas las puertas. Se ve que no son de jugar al... El elevador. Pero bueno. Vamos. Tu alma... Depende de esa partida, si meetingó uno con el... ... ... ... Yo quiero mostrarte a la brava. Y por qué un genio sale en el Pauseau. Yo le digo nada. Espero. No entiendo. el asedio, el asedio de los no muertos en Battle Royale era la mejor arma o la, vuelvo a repetir el arma que más puntos de de muertes daba o como se diga y probé acá y pasó exactamente lo mismo o sea que a ver vamos a comprobarlo y que alguien después me conteste me diga algún mensaje si estoy equivocado, si no otro tip es para estos estar cuerpo a tierra no te veas yo no sabía que muchas veces la gente se tiraba cuerpo a tierra y es por eso porque estos no te vean en principio, a ver ahora ok, voy a encontrar mi arma si me matan ok, vamos a sacar la base vamos a probar ahora base 15, 19 países 129 saca y así por las bolas 74 al cuarto no entiendo es la que más puntos de daño hace toma mira vale ese sería un tip vieron que la va a ya nacer mucho daño no te quedas ahí vas a encontrarlo quizás en una de las otras cae no te quedas ahí sí ¿verdad? nos queda un zombie a ver si hay un... reparamos esto ah? reparamos uno de dos Si nos agarran acá, nos hacen mierda Este sabe el tips El tip es quedarse acá Ahí está Si todos supiéramos eso, mira No hay que subir escaleras ni salir por ahí Porque si no los zombies nos empezarían a venir por ahí O por arriba Si no hacemos ni subimos ni salimos para ahí Vienen como un embudo por acá Eso sería el otro tip No se matan a nadie Le saqué una escopeta para probar Siempre voy con el sniper Aparte de la bison Y ahora vamos a sacar Esta escopeta ¿Qué pasó? Bien, pero al conocer el tips Me encantaría, ¿no? Mirá, mirá 121 regatos Ya nos reglamos al tipo con la bison Vamos a sacar las puntas Y preparar las bobinas Las sodas Los refrescos Como quieran decir ¿Vale? ¿Qué haces eso? Vale, si ya tenemos las dos armas Lo que vamos a hacer Es ir tomando las bebidas No, voy a ahorrar Estas bobinas pueden ser poderes Pero los resultados son random ¿Por qué no veas lo que pasa? Y me voy a tomar las bebidas de abajo Primero Y yo cargo esto Nada me hace que me hagan Que sea como un barco de debajo Esperamos que nos encontremos algo así Me pregunto ¿Qué otras pequeñas gemas están escondidas aquí? ¡Buenos! ¿Ve? Esa está ahí D résulta Si me hanมé ¿Esta es una bomba? Esto el CBS Por tierra No lo vean Estamos aquí Nos�ereal a modo G årader Fácil Ahí el por tierra Tenemos nosotros Nosos vemos Ves que ahora vienen de ahí atrás ¿Por qué se se quedó de atrás? ¡No hay que salir! solo en este cuadrito ese sería el tip 129 y no la mejore a la Bison no se compara con la escopeta a ver te metes un tachuchazo esta mierda y te deja afirar la copian 3 sombras, me voy a ir voy a hacer lo de este voy a ir a tomar las bebidas ahora me agarran acá abajo y me matan siempre pasa lo mismo espero que los otros dos nos maten a los hombres entonces tomamos la soda acá tenemos la máquina ven la máquina? vamos a ver la otra pero el tip básicamente sería ese quedarse en ese lugar sin moverse y vienen como embudos hacia una y es solo ir disparando y dándole y después el tip de tirarte cuerpo a tierra con los advogados o como se llame esos eléctricos y ese sería el otro tip vale? ahora ya estamos abajo no tenemos que ir más porque tenemos las dos sodas de abajo 1700 no, la más barata que era la de 1500 la tomé abajo esta cuánto vale? 2000 mira vea 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 se dice atrae a todos los zombies vamos a leer atrae a todos los zombies durante 10 segundos tras la activación no afecta a los jefes vale perfecto vale yo le tiro por acá vea vea que lo va a regresar si el primero va a estar aquí mira mira que el avance está obviamente le está tirando el otro también pero mira 229 a la cabeza un momentito ahí está es efectivo el avance que los zombies voy a ir matando a saquino a fronti y no está no es mas vamos a ir matando a saquino a fronti Vamos a abrir dos puertas Vamos a abrir esta Y van a traer los zombies Vamos a abrir esta O esta es la de 3000 Esta es la más cara Vamos a abrir la más cara Y vamos rápidamente a nuestra posición Bueno, las primeras 10 rondas suelen ser fáciles Pero no estaría mal ubicarnos a nuestra posición Vamos a ir a 29 A ver aquí a 240 Y no es la que jode al arma para ella Vamos a ir con la valsa Vamos a ir con la valsa Vamos a ir con la valsa 46 zombies, no hay jefe Quizá podamos ir a tomar esta bebida La tenemos, nos queda esta y otra Son 7 en total Esta que efecto nos va a dar Bueno, cuando cargas, electrocuta a los zombies Vamos a ir con la valsa ¿Vale? Reloading Esto está enaica Esta puerta que está cerrada ¡Ah! ¡Ah! ¡Abrimos! ¡Bien! ¡Dos mil! ¡No llega la puta madre! ¡No! ¡No! ¡Oh, wow! ¡No! ¡Abrimos! ¡Abrimos! ¡No! ¡Muy bien! Bueno, me va a quedar esa Vale, no pasa nada Pero yo te muestro los tips Lo hacemos en vivo y en directo Acá no hay... No está boludo, esos zombies ya es hora de matar Pero no se puede matar 2.900, ¿cuál es el lugar acá? Sí A ver si puedo salir vivo Voy a usar eso vuelvo al cielo Pero el señor no te dé eso Bueno, ahora, ¿no? Te va a venir bien Los párrafos son una pelota ¡Oh! Están siguiendo ahí No se puede ir a la pelota ¿Verdad que se pide dejo con esto? Con esto, chavón, no hay nada No hay nada más Reloading Vale Ah yes That was a fruitful operation What? What? When you want to return, pop some smoke I'll have a helicopter pick you up I don't want to go I don't want to go But this last one is going to go back I'm going to go back I'm going to go back Drill Que malo estoy a probar, de la puta madre Pero bueno, hasta hay un tips igual, eh Ya sabes, ya sabes, ya sabes. 6-5 zombies, vale. Mientras los compas lo matan me da a tomar la última bebida. 6-5 zombies, vale. Mientras los compas lo matan. 7-5 zombies, vale. Mientras los compas lo matan. 7-5 zombies, vale. Mientras los compas lo matan. 8-5 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 zombies, vale. Mientras los compas lo matan. 9-5 zombies, vale. Mientras los compas lo matan. 8-5 zombies, vale. Mientras los compas lo matan. Bueno, bien. Todo esto ahora se está tomando muy fácil. Bueno, vamos a hacer... ...el punto que está bajo acá de esto. Que tiene que tener menos una cada 15 segundos. No se vea que no se vea. No se vea que no se vea. No se vea que no se vea. No se vea. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 está en uno el avaisson ahora sumar puntos y subir la sala y ¡Vamos! si los compas son buenos este caso de lo que parece bueno jugando no sé si es bueno es bueno ah 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Yo soy el más rastrero con los puntos Qué cosa asquerosa ¡Vamos! ¡Vamos! Loading Tengo que darme un canto de algo O sea, la va y se va bien ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Coverme! 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 ¿Coverme! ¡Coverme! Se miran que me llaman masas 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 Se miran que 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 llaman masas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Y eso siempre es... Es agradable Pero es trampa superior a la rada ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cover me! ¡Reloading! ¡Reloading! ¡Cover me! ¡Reloading! ¡Cover me! ¡Cover me! ¡Cover me! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Parece que se nos está haciendo fácil! ¡No veo! Bueno, primero me encanta hacer más nada. ¡Sólo! ¡No sé! ¡Suscríbete! 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 ¡Catorce mil necesitados para subirlo del todo! ¡Gracias! 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 ¡Reloading! ¡Coverme! ¡Changing mag! ... ... ¿Puedes eliminar una gran horda de zombies en 5 minutos o menos? ¿Puedo ir a un helicóptero en el punto de extracción? ¿Puedo pedir a un amigo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Puedo ir a un helicóptero en 5 minutos? 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 Seguimos ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ...Fzier. ¡CD! ¡SN- Tras nueveУ! ¡Suscríbete! 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 ¡16 mil necesitamos! ¡Vamos a dar una calada a un cigarro! ¡Se hace largo! Cuerpo aquí 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 No, 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 no. No, 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 no. Reloading, cover me! No, 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 no. 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 Acabo de venir del baño. Ah, bien. There are some impressive weapons in this box. It will switch to a different location after a few draws. Not to worry. Just follow the beams of light to find its new location. Reloading, cover me! I'm going to run away. I'm going to run away. I'm going to run away. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 La verdad es que no hay problema No hay problema, no hay problema, no hay problema No hay que hacer que el bebé aquí. Pero si él está pasando a ser bien. Voy a comenzar un poco Necesito balas Reloading Voy a empezar Ah no Voy a seguir Sihy Vuelving Voy a seguir ¡Guys! ¡Guys! ! ¡Guys! 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 Joder, malas poquetas de mierda Madre 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Y la baisa nena que me baja el grito? ¡Ah, esa!! ¡Suscríbete! conmigo ¡Suscríbete! 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 Creo que era la segunda vez que lo usaba. Lo estrené alguna vez en Battle Royale y que el personaje no sabía de miedo en... ¡Suscríbete! Peque ha sido bueno como lo resuelvo. ¿Es naprawdę que los más tienen que... ¡Suscríbete! ¡Hasta! ¡Reste al pse ,tención! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 El 2 se necesita y no llega. ¿Qué pasa? Ven acá. ¿Qué pasó? ¡Como mi chiquita para moverlo! Del 5 para moverlo. ¡Vá, vá, vá, vá! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Cómo estás? ¿Qué pasa de vos? ¿Qué pasa? Vamos, vamos, vamos. Ya no se me llega. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¡Oh no! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí hay una tronca encima de ahí! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Aquí hay una tronca encima de ahí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo va esto? Vale, no, no, no. Reload it. Reload it. Reload it. Reload it, cover me. Reload it, cover me. Reload it, cover me. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es que con el revolver! ¡Guau! No, 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 no ¡Aaah! Bueno... Nos quedamos en la ronda 37, Rambiutita Oz, y ahí se acaba todo. ¡Suscríbete al canal!